Gracias Alejandro Román, canta el físico, lo que tenemos con nosotros aquí está, se ha hecho el tiempo, se me ha hecho el tiempo, se me ha hecho el tiempo, se me ha hecho el tiempo. Igualmente, gracias a mí por la invitación y se me ha hecho un año más de la Fisca Nacional, compartiendo aquí con todos mis compañeros. Qué lindo, ¿verdad? Estas actividades que vienen a reconocer un poquito, tanto trabajo, tanto requerimiento que yo, de ustedes a los hogares. Claro que sí, nos sentimos contentos por haber hecho tanto trabajo, para celebrar prácticamente nuestros días. Así es, felicidades, que la pasen muy bien.